Hey que tal amigos de youtube como estan y bienvenidos a este nuevo y gran video de pokémon rojo fuego capitulo 4 random look Continuamos en donde lo habíamos dejado anteriormente exploramos acá ciudad plateada y lo que vamos a hacer en este capitulo es entrar al museo y derrotar a nuestro primer lider de gimnasio que es Broke Le vamos a partir las nachas Así que bueno entramos acá los niños pagan 50 poqués dólares pues te gustaría entrar si vamos a ver que hay en este museo como paso hacia allá Quiero hablar con el científico yo creo que me va a dar cosas interesantes Que dice acá fósil de urodáctil un primitivo y raro pokémon vale Que golpe de suerte nunca pensé conseguir ver huesos de dragón Jejeje Acá son fósil de kabutops un primitivo y raro pokémon Vale no hay más vamos al segundo piso y acá hay gente hablando a ver que dice este señor Si pronto tendrás a tu pikachu Quiero pikachu es tan mono Le pedí al padre que me atrapara uno pues tu padre no te lo va a dar nunca Nave espacial Uy un científico vamos a ver que nos dice este científico Ahora tenemos una exposición sobre el espacio Vale 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 Ah La piedra lunar ¿Por qué es tan especial? Yo no la veo nada del otro mundo Porque sirve para evolucionar pokémons creo 20 de julio de 1969 El primer aslucinaje Compré una tele a color para verlo Oh dios mio Meteorito caído en el monte moon Piedra lunar Yo creo que si Y ya no hay más O sea esto es el museo Que museo tan pobre O sea miren ese museo O sea miren ese museo tan grande Y solo hay dos pisos y no tienen básicamente nada Yo quiero ir allá donde estaba Ah Toca Necesito corte Creo que para tener ese corte tengo que derrotar a Bruko Así que vámonos Vámonos Que hay por acá arriba Que hay por acá arriba No hay objetos ocultos No en este juego no hay objetos ocultos O si Creo que no Bueno Tal vez vamos por aquí Vamos a ver que nos dice esta muchacha Aunque creo que ya había hablado con ella Dicen que los Clefairy vinieron de la luna Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares En el Monte Noche En el Monte Noche En el Monte Moon El Monte Noche no? Creo que si Vamos a ver que nos dice este señor Puede decirte lo que Puede decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon No soy entrenador Pero puedo decirte como ganar Déjame que te lleve a la victoria Si, muy bien Vamos allá El primer Pokémon que sale a la lucha Es el primero de la lista De los Pokémon Cabrera de los Pokémon podría facilitarte las cosas En combate Vale Acá vamos Solo tiene un Secuaz Así que vamos con el primer Secuaz A ver que nos dice ¡Alto ahí! Enclenque Todavía estás a años Luz de retar a Proc Papi Usted no sabe quién soy yo Usted no sabe quién soy yo Yo le voy a partir la nalga Eh... un Miss... Miss Leibus Ese es tipo fantasma Hmm... 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 Yo creo que con Tornado Con dos Tornados yo creo que lo mato, ¿no? No, con tres Profecía, el enemigo detectó a Darks Eh... Eh... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Yo creo que con otro Tornado Queda muy poco Tajo cruzado No me quita... No me quita mucho No me quita mucho Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Pececito o Quique ¡Ay! Yo no le había liado a Kangri Kangri de momento no me sirve para nada Tengo que le averiarlo Tajo cruzado No me hace mucho No me... Bueno, bien, 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 bien El problema ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! ¡Electrocañor! Golpe Yo creo que con golpe lo mato Ah, pues no afecta Profecía identificó a Quique Eh... Tormentarina Dime que lo mata Dime que lo mata ¿Lo mata? Sí, lo mata, lo mata Menos mal, menos mal Porque soy un mongolo Soy un mongolo, soy un mongolo 150 puntos de experiencia Muy bien, muy bien Darks subió a nivel 14 Muy bien, Darks, Darks Es mi chico, mi chico, mi chico Es mi chico Eh... ¿Cuál es ese? ¿Quieres cambiar? Sí Voy a cambiar a... Darks Darks ven acá Eh... Tú eres... El tanque El más poderoso Pokémon que tengo de momento Eh... Es tipo planta Entonces sí, con un tornado Un tornado Con dos tornados Máximo lo mato Muy eficaz Sí, muy bien, muy bien Agarre, agarre No me quita mucho Bien, 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 bien Me sirve, me sirve Me sirve Otro tornado y muerto, mi amor Está muerto pa' siempre Está muerto pa' siempre Eh... Dónde suba a nivel Darks Si suba a nivel ya no podrá competir contra el líder del gimnasio Vaya A Diosluz no se supone tiempo Mide distancia Pero es mucho estúpido Jamás salir del gimnasio Vamos a curarnos Vamos a curarnos Porque no estamos curados Así que... Vamos por acá Vamos por aquí Vamos pa' abajo Porque hay que dar tanta vuelta para ir al centro Pokémon ¿No es mejor quitar esa valla Hacer una puertica Y uno pasar por ahí? Pregunto Enfermera Joy Acá vine de nuevo Este es el centro Pokémon Eh... Bueno, sí, ya me lo sé Ya me sé Sí, quiero curar Muy bien Tomar un poco de tiempo Tengo cuatro Pokémon Ufff, ya... Ya soy poderoso Poderoso, poderoso Gracias por esperar Misión cumplida Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon Eh... Vuelve siempre que quieras Pues volveré Después de derrotar a Brook Volveré con mi primera... Mi primera... Mi primera... Mi primera medalla de gimnasio Vamos ahora otra vez Al gimnasio A derrotar al señor Bruco Brux Brux, Brux, Brux Brux Vamos Te gané, puto Hola, Brook ¿Cómo estás? Soy Brook Líder del gimnasio plateado Creo que la gran resistencia de la roca Y en la determinación Por eso todos mis Pokémon son tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Obviamente no va a tener Pokémon tipo roca Porque como es random Puede tener cualquier Pokémon Hasta puede tener un legendario Así que... Cuidado con eso Eh... ¿Cuál es? Clefam 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 tipo normal Eh... Demolición, ¿no? Tipo lucha es muy eficiente, ¿no? Sí Sí Soy un teso Se debilitó 94 Dejado su vez de nivel Mi Darks Darks Cuidado su vez de nivel Ay, mi Darks Eh... No, no quiero cambiar Magmar Uy, Magmar Me da miedo Magmar me da miedo Yo creo que con Demolición Uy, 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 papi Despacio, mi chico Muy bien, muy bien, muy bien Y la tormenta le pega La tormenta le pega Eso, eso Es más rápido Pero... Triataque Uno Uy, bueno, bueno Demolición Y se muere Primera medalla de gimnasio Mi chico Magmar se fue a la magma Y no... Uy, subió el nivel apenas Ya después de haber derrotado El líder de gimnasio Hay que tener cuidado Y mirar cuál es el nivel Del siguiente líder Así que subimos a nivel 15 Subimos a nivel 15 Deseo oculto Vamos a ver qué es Deseo oculto ¿Quieres sustituir? Sí Vamos a ver qué es Deseo oculto Tipo A0 Precisión 85 Creo que lo voy a quitar por Encanto Encanto, pues... Es de los ataques que me sube No me va a dejar la defensa Porque así No... No me gusta Así que encanto para afuera Y aprendemos Deseo oculto Que es tipo A0 Que me puede servir contra los tipos Roca Así que bien, 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 bien Derroté T subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla Roca Manuel obtuvo la medalla Roca Bien, 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 bien Ahora Este es un medio oficial de la liga Pokémon Hará que tus Pokémon sean mucho más fuertes Y la técnica del destello Podrá ser utilizada en todo momento Tuve 1.400 PokéDólares Bien, espera Llévate esto contigo La M... M... Bueno, sé cuál es Es la de corte, ¿no? La M... Incluye ataque Puede ser utilizada en los Pokémon Pero solo puede usarlo una vez Así que elige con cuidado A que Pokémon se lo enseñes Ah Tumba Rocas Eh... Vale, pero entonces Si me dio Tumba Rocas o me dio otra Mochila 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 Acá Debe estar A abrir Eh... ¿Qué es esto? Megagotar Uy, este me sirve para... Usar... Para Kike Kike Ven, Kike Kike Vení Vení Eh... ¿Qué movimiento debe olvidar? Vamos a ver qué movimiento puede olvidar Electrocañón, precisión Sin... Golpe Bueno, bastante bien Rayo solar, bastante bien Como es bueno No, de momento no De momento no voy a aprender Megagotar De momento no Eh... No, no quiero sustituir Sí, ya Dejamos ahí esa MO Y nos vamos Muchas gracias Muchas gracias, puto Muchas gracias por la ayuda Y nos vamos Nos vamos de nuevo Bajamos el volumen y me curo rápido Porque... El trayecto es bastante largo Así que... Permiso señora Que voy con popó No curamos No curamos Rápido No, no me quiero curar más Quitamos esto Y subimos el volumen Ahora llega el mensaje Eh... Vamos a... A la derecha Que era donde estaba el... Señor que no nos dejaba pasar Y miren Acá hay un científico Vamos a ver qué nos dice Hola Manuel Menos mal te he pillado Soy ayudante al profesor O Me ha pedido que te diera una... Ay... Dime que son las zapatillas Aquí tienes Uff... Las deportivas... Sí... Al fin puedo correr Bien, bien, bien Para correr pulsa el botón B Pues... Bueno... Tengo que volver al laboratorio Hasta luego Hasta luego Bien, 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 bien Viene con una nótica Manuel Cielo Aquí tienes un par de deportivas Adorable, valiente Piensa que siempre voy a estar aquí para ti Uff... El profesor Aunque está como raro Ánimo Ah mamá 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 Ya puedo correr Ahora sí Soy Flash Ay... Esta señora ¿Estás mirándome? ¿Verdad? Cálmate 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 mi amor Cálmate Uy hola Hola chiquito Eh... Es tipo agua, ¿no? Ah no pues Tipo... Tipo normal Demolición Demolición y muerto Papi Demolición y muerto No me llegas a los talones Demolición y muerto Es que lo sabía Lo sabía Eh... Se debilitó 159 puntos Voy a... Cambiar a Dark... A Kike, perdón A Kike Para que él también suba nivel Porque... No puedo dejar toda Darks Darks Se va a... Sobrelevar... Y no... Este es tipo normal también Así que... Eh... No sé con qué atacarlo Ah pues con electrocañón, ¿no? Electrocañón Garra metal Ay... 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 Electrocañón Y lo fallo Y lo fallo Por favor... Por favor... Por favor... Mi amor... Electrocañón... Electrocañón... Garra metal... Fue... Puta... Y lo fallo... Coma mierda... Kike... 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 Es un estúpido... Kike... Por favor... Rayo solar... Come sueños... Golpe... Vamos a dar... Garra metal... Cuatro PS... Ay... 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 Dos PS... Ay... Dos PS... Dios mío... La defensa especial de este bichoso... Así que... Qué pasó... O sea... No entiendo... Yo no lo golpeé... Se golpeó solo... Y lo maté... Y tengo cuatro PS... Qué mierda... Florentino... Te gané... Eres travesti... Eres de lo que no hay... Eh... Vale... Vale... Ok... Gracias... Eh... Vamos a ver... Que hay por acá abajo... Por acá abajo... No hay nada... Vamos a ver... Que hay... Hay plantas... Así que... En qué ruta estoy... Mochila... Mapa... Mapa... Usar... Mapa... En qué ruta estoy... Ruta 3... Ruta 2... Ruta 1... 23... Lo que sea real... Me lo puedo saltar... Así que me lo voy a saltar... Porque quiero atrapar Pokémon... Quiero atrapar Pokémon... Vamos a ver... Qué dice... A luchar contra... Operador... Tristian... Tristian... Porque va a estar... Tristian... Este es tipo... Fuego... Tipo fuego... Tipo fuego... Tipo fuego... Qué le podemos hacer... Tipo fuego... Demolición... Deseo oculto... Yo creo que demolición... No... Demolición y muerto... Casi... Casi... Lanzar rocas... No me hace mucho... Porque pues... No me es muy eficaz... Así que... Tú tranquilo... Tornado ahí... Pa'l suelo... Mi amor... Pa'l suelo... Está muerto... Se debilitó... Se debilitó... Se debilitó... Uy... Es que me están dando... Muchos puntos de experiencia... Y eso me da miedo... Operador... Cristian... No... No quiero cambiar... Porque pues... No quiero cambiar... Ese es tipo hielo... Mmm... Tengo ataques... Ataques tipo fuego... Arañazo... Yo creo que... Tornado es lo mejor... Si... Creo que fue lo mejor... Psicoataque... Uy no... Afecta... Me había asustado... Me había asustado... Eh... Le voy a pegar ahí... Un arañazo... Y pa'l suelo... Pa'l suelo... No me llega ni a los talones... Muchacho... Nivel 16... Ay que miedito... Tengo que en el próximo capítulo... Levelear a... Al señor Kangri... Porque... Es un buen Pokémon... O sea... Un excelente Pokémon... Este es tipo fuego... Así que... Tipo agua no tengo... Podría... Demolición... Yo creo que si... Demolición y muerto... Soy un teso... Demolición es el mejor ataque que tengo... Demolición es el mejor... Tristian... Te vas a ver muy Tristian... Muy triste... Has ganado... Otra vez... Es que soy un mejor... O sea... Conmigo no podes... Conmigo no podes... Muchacho maluco... Vamos por aquí... Nos saltamos a este... A este también no lo podemos saltar... Ay... Que mentira... Que mentira... Esa mirada tuya fue lo que... De lo más misteriosa... Que mirada... Yo ni la miré... Usted me miró... Fue a mí... Mentirosa... Para luchar contra... Antonieta... Antonieta... Metagros... Uy... Metagros... Metagros... Calmate... Calmate Metagros... Demolición y te me mueves... Metagros... Dime que te me mueves... Bien... Golpe... Te amo Darks... Te amo... Eh... Se debilitó... Es que 400 puntos... Es mucho... 400... No... No quiero cambiar... No quiero cambiar... Eh... Hálmense... No tiene nada que me pueda hacer... Arañazo... Le quita mitad de vida... Y otro arañazo... Y se mueve... Imagen... Que es... No es muy eficaz... Bien... 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 Eso... Otro arañazo... Y pa'l suelo... A Mudkip... Mudkip... Te va pa'l suelo... 138 niveles... No subo el nivel... Bien... Antonieta... Te acabas de morir... Sea amable... Pues... Fuiste tú la que me buscó... Yo estaba bien... Yo estaba tranquilo... Y ahora esta hija de su madre se puso ahí... Y... Tengo que... Curarme... Bajo volumen... Y voy rapidito... ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Eh... Eh... Que no te pases... Eh... Eso... Ahora sí nos curamos... Y volvemos... A toda velocidad... Ah... Pero ya puedo correr... Así que... Mucho más rápido... Suan, 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 suan... 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 Hay que pelear también con este cazabichos... Bueno... Creo que es contra el último que puedo pelear... Y ahí atrapó Pokémon... Sí, sí, sí... ¿Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon? Pfff... Contra los nuevos y los viejos... Contra los nuevos y los viejos... A luchar contra operador... Mike Wilton... Un Kakuna... Un Kakuna... Un... Un Tornado y pa'l piso... Es que un... Otro crítico... Ufff... Pero Darks... Almate... Ya está muerto para que lo vuelves a matar... Darks... Estas muy furioso... Un... Janba... Janma... Janma... Janma es como tipo lucha, ¿no? Creo que sí, es tipo lucha... Ven para acá, Kike Muy bien, ven aquí, Kike Kike, Kike, Kike Un llama Ah, no es bicho Me lo imaginaba de otra manera Estoy bastante Tonto, estoy bastante tonto No, no quería tirar el electrocañón porque lo voy a fa... Si, tengo que cambiar el electrocañón Electrocañón es una basura Electrocañón es una basura Dios Le subió, ¿qué? La velocidad, bueno, le tomará, será más Pero el rayo solar y lo mato Látigo, me baja la defensa Así que usa látigo, por favor Eh, ¡ay, no! No, no Creo que me va a matar Creo que me va a matar a Kike Creo que me va a matar a Kike Creo que me va a matar a Kike ¿No? ¿No? Rayo solar, dime que lo mata, dime que lo... No le quita nada Nooo Nooo, Kike Kike, no me hagas esto Tienes que cambiar, Kike Kike Kike, eso Eh, Pokémon Toca sacar a Darks otra vez Darks, ven pa' acá Y mata a ese bicho feo Un bicho feo No le va a hacer tornado Porque como es tipo de volador Eh... No va a hacer mucho Así que lo que voy a hacer Es... Es... Un arañazo Un arañazo y pa'l piso Un arañazo y... Utilizó golpe cuerpo No más de nada Es que Darks es una mole Darks es una mole Es la roca Es la roca viviente Y subió a nivel 17 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y Kike ganó 170 Y subió a nivel 14 Vale, 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 vale Vale, me sirve, me sirve Derrotamos a Willington Willington Estoy ocupado Pero de qué, papi Está lo que... Usted lo que está es muerto Lo que está es muerto Lo que voy a hacer es esto Mochila Donde tengo Posiciones, posiciones, posiciones Acá Usar poción Y dársela a Kike Sí, Kike Toma tu poción Y ahora Vamos a Pokémon Y ponemos a Kike Porque pues si pongo a Darks Voy a matar al Pokémon Que salga de primeras Así que cambio Kike acá Y... Vamos a atrapar Pokémon Primer Pokémon Derruta Que es un Un Belz Pro Un Belz Pro Porque a mí no me salen Pokémons bonitos ¿Qué es esa mierda? Ese Pokémon se va directo A la... A la PC O sea... Dios No puedo haber salido Cualquier Pokémon Pero me sale esta mierda Cuchillada Uy, este hijo we... Y tras del hecho me quiere matar Me quiere matar Una Pokébal Una No se quiere atrapar No se quiere atrapar este puto No se quiere atrapar Cámara rápida papi Y se va a atrapar por las buenas O por las malas Por las buenas o por las malas Me va a matar el Pokémon Me va a matar el Pokémon Vení para acá Darks Mochila Y... No se quiere atrapar No se quiere atrapar este No se quiere atrapar Diez Pokébal Si se atrapa O sea... ¿Para qué necesito esta mierda? O sea... ¿Para qué necesito esta mierda? ¿Qué Pokémon? ¿Qué mierda me salió? Continúa porque me entró una llamada ¿Qué nombre le voy a poner a esto? O sea... ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner Kaka Porque es una mierda Es una Kaka Un Kaka O sea... No voy a usar este Pokémon jamás Jamás O sea... Dios mío... Me puede haber salido cualquier Pokémon Cualquiera Pero esto... Esto es una burla Esto es un meme Esto es un meme Vamos a ver Vamos a ver qué otro Pokémon Pudo haber salido ¿Qué otro Pokémon Pudo haber salido? Miren... Una Morsa gigante Pudo haber salido Una Morsa gigante Pudo haber salido Una Morsa Y no Me salió una planta De mierda De plantas versus zombies O sea... ¿Qué basura? Vamos a ver ¿Qué otro Pokémon Pudo haber salido? Un dragón Un dragón Un Salamence Un Salamence Me puede haber salido Pero no Me salió Repito Una planta de mierda De plantas versus zombies Y tiene intimidación el dragón Tiene intimidación Es que Dios Qué mierda Qué mierda Y miren Por último ¿Qué otro Pokémon Me puede haber salido? Miren La Pre-evolución de Metagross Un Beldum Un Beldum Y me sale esa planta Me sale Esa planta de mierda Qué decepción La verdad Bueno Voy a dejar por acá el episodio Voy a dejar por acá El episodio muy indignado Con ese Pokémon Tan feo Con este Pokémon Tan caca Seas que No No Solo tienes Qué cuchillada Qué mierda Pero bueno Bueno amigos Esto fue todo Si les gustó Por favor Regálenme un dedito arriba Suscríbanse Compartan Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!